Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy yo soy Egi y bienvenidos a otro viernes de video. Para el video de este viernes, como ya vi en el título, voy a abrir la cajita de BoxyCharm del mes de mayo, el mes de las mamás. Voy a probar los 5 productos que vienen y pues vamos a ver qué tal me gustan, así que comencemos. Así es la tarjetita de este mes y pues ya saben que en la parte de atrás nos describe cada uno de los productos, su precio original, para qué sirve, shalala. El primer producto que voy a tratar es una mascarilla para la cara que tiene un precio de 49 dólares y es de la marca Glam Glow. Se llama Berry Glow Probiotic Recovery Face Mask. La tarjetita nos cuenta que la mascarilla es muy cromosa, que tiene muchos nutrientes para la cara, contiene antioxidantes de berries, tiene también probióticos. Y dice que te va a ayudar a restaurar la piel de tu cara y a darle un mejor balance. Como pueden ver mi cabello me acaba de dar un buen baño justo para este calorón que está haciendo y a mí me gusta mucho ponerme mascarillas después de haberme dado un baño porque siento que como que complementan todo eso del baño y la mascarilla. Y me siento más limpia, más relajada, así que me encanta que me haya llegado una mascarilla. Huele delicioso. Huele justo a eso, a berries. Y bueno, esto dice que te lo tienes que aplicar en la cara y dejarlo por 10 minutos y después te lo tienes que retirar con una toalla limpia, obviamente. O si no, simplemente puedes enjuagarte si quieres. Yo creo que me lo voy a retirar con una toalla. Oigan, sí está súper cremosa, se siente muy rico, siento como si estuviera aplicándome un poco de mantequilla en la cara y me encanta el olor, huele delicioso. Siento que este tipo de mascarilla es perfecta como para ponértela, acostarte un rato, relajarte y dejar que haga su trabajo. Y bueno amigos, ahí está. Oigan, a lo que estoy viendo en mi cara parece como que si tuviera pedacitos de berries. Me encanta como se siente en la piel, no pica para nada, se siente simplemente fresco, relajante, así que hasta ahorita me va gustando. Entonces me lo voy a dejar 10 minutitos y ahorita vuelvo con ustedes. Bueno amiguitos, creo que ya pasaron más de 10 minutos, entonces me voy a pasar a retirar la mascarilla. Se sigue sintiendo fresca hasta ahorita, me sigue gustando. Creo que la absorbió bastante bien, como aquí en la frente todavía le falta un poquito en esta parte también. Pero creo que ya es un buen momento retirarla, así que hagámoslo. Creí que iba a estar como pegajosa, pero la verdad es que no para nada. Se siente la piel como que te la deja bastante muy humectada, bastante muy humectada. Se siente que te la deja muy rico, me gusta. Siento la piel que me la dejó un poco pegajosita. No me gusta mucho como se siente, me gusta irme a la enjuagar. Pero me la voy a dejar así, no es tan incómodo tampoco. Me la voy a dejar así también porque el segundo producto que voy a tratar es un agua micelar que también llegó de la marca Tarte. Este agua micelar tiene un precio de 18 dólares. Se llama Micellar Magic Makeup Remover and Cleanser. Dice que esta agua micelar es perfecta para todas aquellas chicas que son medias flojitas. Dice que es muy sensible para tu piel, que no necesitas enjuagar tu cara después de haberla usado. Dice que remueve todo el maquillaje a una prueba de agua. Dice que también remueve toda la grasa que te haya salido en la cara y todas las impurezas sin quitarte la humectación natural de tu piel. Dice que la tienes que usar con estos pads que son para la cara obviamente, pero yo la verdad no tengo. Así que voy a usar unos algodones cualquiera, así como este tipo y vean cómo es esta parte de aquí. Yo creo que... Ajá, tienes que hacer presión. No tiene un aroma tan particular, huele más como a un limpiador facial. Creo que estos algodones no son los más correctos para usarlos para la piel porque se van a ensuciar muy rápido. Pero pues no se siente nada raro, se siente como cualquier otra agua micelar, no es como que la gran cosa, la gran diferencia. Entonces creo que va a ser buena igual. Saben que sí me está ardiendo un poquitín nada más. Como que estoy sintiendo un cosquilleo en la piel, pero nada exagerado. Entonces voy a dejar que se seque, que mi piel absorba. Me voy a maquillar la cara y ahorita regreso con ustedes para seguir tratando el resto de los productos. Llegó la hora de probar el siguiente producto y es un primer para ojos de un precio de $22 dólares. No, sí, $22 dólares es de la marca Pretty Booger y se llama Uncage Eyeshadow Primer. La tarjeta dice que es un primer muy fácil de difuminar, es muy ligero en tu párpado. Dice que va a ayudar a tus sombras a que se vean más vibrantes y que duren mucho más tiempo en tus ojos. Va a absorber el exceso de grasa que te salga en tu párpado también. Y dice que tiene un terminado translúcido que es bueno para todo tipo de piel. No, se me había olvidado que iba a usar este primer y me puse un poco de sombra. Y aproveché para usar el agua micelar como desmaquillante. Yo digo que no lo usaría como desmaquillante, simplemente como un agua micelar regular. Porque tengo otros productos que sirven mucho mejor para desmaquillar. Entonces para desmaquillarte, nada más como una notita, creo que no me gustó mucho. Entonces, bueno, ya me desmaquillé el párpado y ahora voy a usar este primer. Vamos a ver qué tal funciona. El color no es transparente, no sé si lo alcanzan a ver. Parece como un color crema. Tiene la textura como si fuera una base de maquillaje. Sí te deja un poco de color. Creo que para las que son pieles muy morenas, este en específico sí se les miraría un poco blanco. Aunque ya, bueno, una vez que te pones la sombra, pues no importa mucho, ¿no? Lo que importa es que haga que dure tu sombra. Y ya como la estoy sintiendo, se siente un poco pegagosito. Lo está absorbiendo la piel súper rápido y creo que ya está seco. Se secó bastante rápido. Bueno, y parece que dejó un acabado mate en los ojos. Sí quitó totalmente el brillo que traía. Me voy a hacer un look de ojos súper, súper rápido. Nada más para ver qué tal funciona el primer. Se siente bastante seco el párpado. Muy seco, ¿verdad? Entonces creo que para las chicas que tenemos piel grasa o que tienes tu párpado graso es bueno. Porque pues te va a secar por completo el párpado. Bueno amigos, ya terminé de maquillarme los ojos. Oigan, ese primer te deja súper, súper seco el paladar. El paladar. El paladar. El paladar. Y creo que me eché demasiado. Creo que con un poquitito que te pongas es más que suficiente. Porque en verdad lo sentía tan seco que se me hacía difícil de difuminar la sombra. Pero ya al final cuando le puse, le puse, le puse, pues se siente mucho mejor. Entonces creo que sí me ha gustado el primer. Solo que creo que como ya les comenté, muy poquito es suficiente. Y el próximo producto que me acaba de llegar es un delineador café. Es de la marca House Laboratories. Y el precio es de 20 dólares. Su nombre es Liquid Eyeliner. Y me llegó el tono Whisky. La tarjeta nos cuenta que es un delineador de alta duración. Y dice que la punta tan fina y flexible que tiene te va a ayudar a hacer una línea muy sutil y con mucha precisión. Le creemos, yo la verdad no sé si creerle porque siento que ya eso es de tu mano. Porque aunque esté muy finita la punta, si tu mano está así, pues va a ser un desastre. Pero voy a intentarlo como quieran. Yo casi no suelo usar delineador de ojos porque no soy muy fan de los delineadores. Pero en cuanto a color se debe, pues sí prefiero los cafés. Entonces casi no tengo práctica para usar delineadores. Pero aún así, como les digo, vamos a tratar. Siento que no está tan mal como pensé que iba a quedar. ¿Ustedes qué opinan? ¿Fracasé o pasó? Bueno, está muy bueno el delineador. Es un café, como ya les dije, muy muy fuerte. Creo que café casi tirándole a negro. Me gusta más cuando son un poquito más bajito el color. Aún así, me encantó el delineador. Creo que si tengo que usar el delineador, por supuesto que sí lo usaría. Y se me hizo un poco fácil la aplicación y no estuvo tan mal. Bueno, amiguitos, de nada, me queda una cosa en la cajita de BoxyCharm. Y es nada menos que un lip gloss. Este lip gloss es de la marca Iconic London. Tiene un precio de $26 dólares y se llama Lip Blumping Gloss. El tono que me llegó se llama Peekaboo. La tarjeta dice que estos lip glosses no son sticky, no están como pegajosos. Dice que tiene una fórmula muy brillosa y que está infundida con Biometric Peptide. No sé qué es eso. Pero dice que esa cosa es buena para el colágeno natural de los labios y que te va a dejar unos labios más definidos y que se vean mucho más voluminosos. Ya me había llegado un lip gloss exactamente de la misma marca y de hecho se parecen demasiado. Solo que el tono pues es diferente. Este es el tono Love Struck. Son de la misma marca, mismo empaque y pues solamente el color diferente. Pero en verdad es muy bueno. Este me ha encantado demasiado. Es de los lip glosses que uso más. Y me encanta la sensación que te deja porque se siente como si tuvieras puesto pasta dental en los labios. Como súper muy muy fresco. Ahorita no traigo nada en los labios, ni siquiera bálsamo. ¿Saben qué? Sí va a ser igual porque huele así como a menta. Y pues ahí está. La tarjeta lo que dice es totalmente cierto. No se siente para nada pegajoso. De hecho se siente súper cremoso, muy rico la consistencia. Me encanta cómo se siente. Fresco, como si me hubiera puesto pasta dental como ya les comenté. Y el color me gusta. Tiene un tono rosita. El que tengo acá es como más pálido. De hecho casi no se ve. Se ve como transparentoso. Y pues sí, me gusta mucho. Me encanta. Y bueno amiguitos, ya terminé los cinco productos de la cajita. Como pueden ver aquí los tengo al lado. Oigan, se me olvidó darles calificación. Lo olvidé por completo. Pero bueno, no puedo en realidad decir si tengo un favorito porque me gustaron la mayoría. Creo que están al mismo nivel todos. Me gustaron todos. Pero sí que esté loca loca por alguno de ellos. La verdad no. Pero estoy contenta con el resultado de esta caja. Como quiera. Así que bueno amigos, yo los dejo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y espero que se encuentren muy bien todavía con todo este show del coronavirus. Síganse cuidando muchísimo, por favor. Y pues nada, les mando un fuertísimo abrazo de aquí hasta sus casitas. Nos vemos el próximo viernes con un nuevo video. Que los bendiga siempre. Y bye. 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 Bye.